La mujer que yo tenía se me voló con un guate Yo no recuerdo la fecha, pero sí sé que fue un martes Y que está con un museo, porque lo quiere bastante Pero ya que lo cambió, por un guajibo del charte Y vive con un costeño, ese sí creo que la mate Porque si el camino es largo, yo paso a creer que no aguante Ni que hacen más postería, pa' aguantar tanto tirante Yo quería darte un consejo, pero no mereces dártelo Se te mete en la cabeza, se te sale pa' otra parte Mujer sigue tu camino, que tú misma lo labraste Mujer sigue tu camino Me miras y te sonríes, piensa que vengo a adularte Lo que vengo es a decirte, que te largues por otra parte Una mujer como tú, no merece ni adularte Eres una traicionera, porque ya me cancelaste Apártate de mi lado, antes que vaya y te mate Vete pa' la San Camilo, si te consigue un gigante Pueda que este sí te dé, lo que yo no pude darte No te deseo ningún mal, porque yo fui tu admirante Pero que te agarre el sida, y ojalá que te remate Para reírme de alegría, porque ya me cancelaste No te deseo ningún mal, porque ya me cancelaste